La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa destinará los recursos que se asignen a Michoacán durante el 2013 a la inocuidad sanitaria, sanidad vegetal y animal, anunció el delegado de esta instancia en el estado, Antonio Guzmán. No quisiera hablar en este momento del monto presupuestal que habremos de aplicar en Michoacán en este año presupuestal, más bien hablaría de hacia dónde van dirigidos los esfuerzos. Van dirigidos principalmente a los cultivos estratégicos para el estado de Michoacán y dirigidos también a un tema que es muy sensible en Michoacán, la sanidad animal y la sanidad vegetal y establecer una clara cimentación en todos los criterios de inocuidad alimentaria. El responsable del área en el estado expuso que en el caso de la gripe aviar continúan con las medidas de control y prevención para evitar la propagación del virus en aves de la entidad. En el caso de la influenza, el gobierno del estado y el gobierno federal han emprendido acciones para proteger el estado de Michoacán. Eso no significa que estemos exentos de que podamos tener la presencia de la influencia en el estado. Afortunadamente se han tomado decisiones conjuntas con el gobierno del estado y con los productores. Es importante señalar esto, con los productores hay casetas de vigilancia hacia el interior para ingresar al estado de Michoacán. Ha habido vacunación en las granjas donde hay aves de larga vida, no en aquellas de corta vida como son las granjas de engorda, pero también habrá que considerar que el pollo de engorda en su origen ya se viene vacunando para prevenir la influenza. De tal manera que con las medidas tomadas nosotros esperamos que se reduzcan. Sobre el dragón amarillo que afecta productos como el limón, toronja y naranja, sobre todo en tierra caliente, expuso se trabaja en coordinación con los responsables de este sistema producto para evitar su propagación. Por lo que se refiere al dragón amarillo estamos ahora mismo convocándonos con la parte estatal, la Secretaría de Desarrollo Rural y con los productores para iniciar muy bien el examen, el análisis y el examen de cómo estamos con el dragón amarillo en Michoacán y además cómo debemos de extender las medidas precautorias para evitar la diseminación de este problema que es un verdadero problema en el mundo. Para noticiar nuestra visión, América Juárez Navarro.